Ahora la belleza de tu piel está oficialmente aprobada, con la nueva Palmolive Hydra Natura Extra Seca, aceptada por la Fundación Mexicana para la Dermatología. Su nueva fórmula Skin Life conviene extractos de aloe, oliva y vitaminas que humectan naturalmente la piel. Con Palmolive Hydra Natura tu piel queda humectada 24 horas. Ahora tu piel está aprobada para presumir. Con las nuevas cremas Palmolive Hydra Natura, la belleza comienza en tu piel. ¡Gracias por ver el video!